1-8-7 1-8-7 1-8-7 Here we go, here we go, here we go, here we go Recuerdo la última vez que me paré a hablar por la calle Disculpe, sabe dónde está, no me contesta entretenido con su tablet Helado como el corazón de una viuda, inmerso en la duda No entiendo esta sociedad cada vez más oscura, aislada Encerrado en ti mismo, te come el egoísmo Sacude tu conciencia como un seísmo ¿Qué vale más? La palabra de los labios, un mensaje por chat, tic-tac El tiempo pasa, de tu casa al trabajo y del trabajo a casa Mirando el móvil con la cabeza baja Formas parte de la gran masa, el tiempo pasa Cuando era pequeño conocía gente en el tren Ahora soy invisible, parece que no me ven Jugando al quién es quién, quién, quién es tu amigo Todos con el candy crush y siento que estoy perdido Le pregunto a la city y ella me responde El cómo, el cuándo y el dónde Metemos a los viejos en el asilo y a los niños en la guardería Te compras un perro que te hace compañía La nueva era Conectados con el mundo y desconoces lo que hay fuera Un sistema de control, debits de información No hay contacto, no hay razón Vamos de camino hacia la autodestrucción 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go Here we go 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go Here we go Here we go Here we go Codico misilio salve la palabra Siglo XXI magna la peña ni se habla Todo el día dentro una chat como ratas en la caja Drogada ni se entera hasta que fuera el mundo se caiga Puro histerismo, imperio del control Anorexia, muerte de la comunicación Bajo dictadura estricta ya no nos calienta el sol ¿Dónde están los días perdidos de cariño y rock a roll? Quizás que la brisa suba la tensión que ahora nos pisa Claro que a chingar y han apagado todas las risas ¿Cuánta gente hoy en día la ves con cara postiza? Y sonrisa falsa más que en el look ragonaliza El mundo está torcido No la torre de Pi salida Con un camión atropellando a todo el sitio Turquía golpe de estado Israel solito río El camino humano hermano se ha codido en el vacío 1-8-7 1-8-7 1-8-7 1-8-7 1-8-7 1-8-7 1-8-7 1-8-7 1-8-7 Evolucionamos para atrás Ya no sentimos lo mismo ni por nosotros, ni por los demás Los medios desinforman, provocan el shock mental En donde ver asesinatos cada día es normal Mientras ve los refugiados como mueren en el mar Qué pena, qué duro, qué importa si moriremos de aquí a nada Dicen algunos, sin pensar que dejaremos a los hijos del futuro Yo, donde se ha de velar el mal, se proyectará La ilusión diaria de una nueva versión oficial Siento tierra como tremors, fuera de este mar Dove non arriva al braccio della piovra con i suoi radar Di notte cecchino sputo barre a tiro Nel mirino inchiostro nero sopra pagine dalla mia piro Vivo dentro un quadro a cui ho levato la cornice Ed ora vedo chiaro e tondo i numeri di sta matrice No te preocupa, no te preocupa, no te preocupa, no te preocupa